Buenas noches, amados maestros. Son las 11 de la noche y sinceramente no esperaba tener que comunicarme, pero siento fuertemente la presencia de ustedes y como tenía pendiente el preguntarles a ustedes, es decir, perdón, estoy medio confusa. Ustedes me comprenden. Tenía que hacer el pedido del registro akáshico para Adriana. ¿Alguien de ustedes está dispuesto a contestarme? Quiero en silencio y esperando con todo mi amor. Adriana y Alexis, buenas noches. Soy Yeshua. Evidentemente la canal no está 100% en condiciones, pero tenemos que aprovechar la oportunidad. Adriana, mi querida hermana, ¿qué es lo que quieres saber? Hola, sí, amado Jesús, en mi caso. Es muy difícil para mí, pero mi pregunta por ahí sería por qué desde que encarré todo ha sido tan difícil, tan complejo, tan dificultoso, al punto de sentir que desfallezco en muchísimas oportunidades y al extremo, siempre a situaciones muy extremas y sentir a su vez como que no estoy siendo ayudada. Bueno, mi querida hermana, te voy a decir una cosa. Mucho de esto depende de lo que ustedes llamarían karma, que tuviste que solucionar y siempre cuentas con nuestra ayuda, aunque a lo mejor no te habías abierto suficientemente el corazón como para percibirnos. Eso es uno de los problemas de la humanidad. Nos invocan y después esperan o escucharnos o vernos o de la forma que sea, pero no perciben nuestra presencia. Para percibir nuestra presencia es necesario tener el corazón abierto, estar en paz, en alma, en amor. Y así vas a recibir tus respuestas que puede que te satisfagan o puede que no, porque eso ya te digo, depende de tu historia anterior. Ahora, ¿quieres darme algún ejemplo concreto para que pueda ver si te puedo dar una mano como dicen ustedes? He hecho un recorrido bastante largo, he tenido una vida bastante complicada, he puesto muchas cosas, mucho de mí para ir superando. Siento haber dado muchísimo, hasta más de lo que a veces creo yo poder dar. He obedecido desde la esencia de mi alma, más que nada, no en obediencia ni al aire del hombre ni a nada que se le parezca, pero sí en lo que mi alma sintió que tenía que hacer. Bueno, escribí durante mucho tiempo, hoy siento que tal vez todo lo que escribí, que yo siempre pensé que era un canal, que tal vez lo sea, siento que no le ha servido a nadie, ni siquiera a mí. Dime una cosa, eso que has escrito, ¿lo has publicado? Lo he intentado publicar y tuve una respuesta en la cual no fue satisfactoria. Pero tampoco he buscado... ¿Por una editorial? Una sola editorial que me ha contestado que no le interesaba, incluso el primer camino fue todo escrito con respecto a situaciones que yo iba viviendo. Sí. Después hice el camino con respecto a tu vida, Jesús, a tu historia, donde fui sintiendo tu peregrinaje, donde fui sintiendo todas tus estaciones del vía crucis, lo sentí realmente desde mi alma, yo no sé qué tanto, qué tan cierto es todo eso que he vivido, porque no lo encuentro en este mundo material, acá plasmado en la tierra, no lo encuentro el sentido, no por ahora. Bueno, yo te voy a proponer una cosa. Te voy a proponer el mismo camino que le he propuesto a Alexis. Anda relatando vivencias tuyas, o digamos, haciéndolo en capítulos, parte de lo que has escrito, y públicalo, porque los ejemplos de lo que has vivido les sirve a otras personas. Ahora, si tu intención es ganar dinero con lo que has escrito, ya en este momento te digo que no es lo adecuado. Bríndalo desde el amor, tal como se lo he enseñado a Alexis, que al final ha escrito, no sé, creo que cinco libros, y todo el resto ahora lo está publicando en blogs, pero nunca ha cobrado un solo centavo por ello. Lo ha compartido desde el amor para ayudar a los otros humanos. ¿Qué te parece esa idea? Sí, yo hace dos años que vengo escribiendo, y lo que menos a mí me interesa es la cuestión monetaria. Bueno, entonces dime, ¿dónde lo estás publicando lo que escribes? En un blog, lo estoy haciendo en un blog, y ya tengo, digamos, cuatro blogs hechos, más o menos de lo mismo. ¿Y la gente cómo te responde? Cuando intenté, más que nada con los conocidos, no hubo interés, tal vez era un camino muy personal. Y con la persona en particular, que es lo que yo siento que más tiene que, que tal vez a él, eso que yo estoy ayudando, que es mi alma gemela, estoy completamente segura que es mi alma gemela. Creo que le cuesta mucho abrirse, tiene que estar viviendo en un mundo muy, muy de normas y de leyes. Querida Hermena, olvídate en el momento actual de lo que crees que es tu alma gemela. Lamentablemente en el planeta se ha impuesto mucho ese término de alma gemela, etcétera, etcétera. Pero lo importante eres vos. Tu ejemplo, tus propias vivencias, tus propias experiencias, que a otros les sirven para aprender de ello. Por lo menos es eso lo que está pasando con Alexis. Alexis, al brindar sus libros a los lectores que quieran leerlos porque ni siquiera ellos los pueden bajar sino que ella se los manda cuando lo piden y con eso ayuda al otro hermano a encaminar su vida. Es decir, es una misión absolutamente de un amor impersonal brindado para ayudar al otro hermano. No es una cosa material porque todos los gastos que esto involucra corren por cuenta de ella pero tiene la satisfacción de poder ayudar a otros y eso es lo que te sugiero a vos. Sí, es lo que yo hace dos años que estoy viendo y que es lo que he intentado hacer pero no encontré la forma de hacerlo. Bueno, te propongo algo ¿Por qué no elegís, qué sé yo, dos o tres artículos? Eso lo arreglarás con Alexis que ella los publique en su blog que no es el personal de ella sino de escritores para ayudar a otros porque ella con los años es decir, ella trabajando en esto desde el año 2000 si no me equivoco hoy en día tiene más de 10.000 lectores pero es un trabajo de hormiga que hizo y que sigue haciendo y de ahí, bueno cada tanto vienen preguntas y como ella dice la satisfacción de haber podido ayudar a alguien Sí, es lo que yo más deseo a veces creo que tal vez todavía me falta recorrer un camino bastante largo como para poder ayudar al otro No, 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 querida no, no es así vos sabes perfectamente que a este canal la llamamos la maestra del jardín de infantes Acá, lo principal es que sea un lenguaje fácil, comprensible Si te pones a hacer disertaciones científicas o cosas por el estilo no, lo importante es ayudar al principiante del camino espiritual Hoy en día lo importante es despertar a la mayor cantidad posible de humanos y a esos humanos les tienes que hablar en palabras simples no les puedes hablar ni en términos rebuscados desde ya yendo a otra cosa te agradezco profundamente todo lo que hayas escrito sobre mi camino pero eso en este momento guárdalo no lo uses para publicar publicar tus propias experiencias tus vivencias porque tú como ser humano eres el ejemplo que otros pueden seguir si les presentas cosas mías lamentablemente hay tanto, tanto escrito y tanto interpretado de una forma o de otra que no sirve está, sí está bien creo que sí yo también lo he pensado será por ahí por el gran amor que te tengo que por eso me surgió que escribir sobre vos haciendo una analogía entre lo que ha sido tu vida y lo que y lo que es la mía y bueno probar yo te diría hace la prueba total no te cuesta nada y yo sé que Alexis está dispuesta a darte una mano porque si no ahora no se hubiera conectado hace la prueba de publicar en el blog de ella a ver qué pasa qué te parece y lo mismo le podés pedir porque ella cuando publica en el blog también lo manda a sus lectores y tiene más de 10.000 lectores y llega creo que a 60 y pico países eso te lo va a poder decir ella no yo bueno sí muy bien qué otra cosa esto por ahí es más abarcativo pero pero por ahí me gustaría poder saberlo cuál es mi misión yo siento que ya no tengo vida yo Adriana yo no me siento pero no porque porque ya no deseo esta vida creo que me entendés lo que quiero decirte entonces qué qué es lo que yo vengo a hacer acá vos lo que vienes a hacer acá es ayudar a los otros lo mismo que este canal ustedes están acá porque necesitamos necesitamos con extrema urgencia humanos que sepan dar con amor una mano a los que recién despiertan o a los que no encuentran el camino de alguna forma brindar ayuda desinteresada con amor esa es tu misión sí es lo que lo que yo trato de hacer pero bueno ahí creo que hay algo que que tiene que ver con con la densidad de este mundo y donde aparecen muchas trabas en muchas ocasiones que ya no depende de nuestras almas que quieran hacer algo o dejar de hacerla y ahí es donde por ahí aparece el desánimo y donde uno se cansa mucho uno está termina muy agotado con este tema de las densidades donde ya no depende tanto de nosotras me parece a mí bueno te voy a decir una cosa si no depende de ustedes pero si depende de ustedes ya que estás tan enterada de mi camino pensa en todo lo que yo he tenido que vivir para servir de ejemplo y tu misión es justamente ser un ejemplo y dar una mano a los que no tienen la capacidad que tienes tú de comunicarte o de recibir informes o de conectarte el desánimo es en todos porque están pasando una época muy dura que va a ser más dura todavía eso lo saben los que leen los informes cotidianos que se envían que salen que se canalizan y bajo lo que están sufriendo todos vos no sé hasta qué punto estás al tanto si estás al tanto de lo que pasa con Alexis Alexis normalmente está casi las 24 horas en la computadora y hoy en día si mucho llega a 3-4 horas porque su cuerpo físico no da su alma como Alexis da al máximo pero su cuerpo físico no y ahí a ella yo le he tenido que poner freno porque lo que a ella le pasa ya no es una cuestión kármica sino que ella por servir a otros ha dejado de lado de atender a su cuerpo físico gracias que ella me escucha que ella me hace caso y hoy en día cuando no se siente bien se va se acuesta trabaja menos pero yo necesito que ella vuelva a su plena salud física para poder brindar su pleno desarrollo espiritual como lo quiera llamar y eso es lo mismo que te digo a vos quiero aprovechar por ahí no iba a hacer esta pregunta Jesús pero si me gustaría hacerlo porque siento que es lo único que me tiene ligado acá en este mundo material a nivel de atadura pero no creo que sea karmático hay una persona en la cual yo sé que sin querer me hace mucho daño y yo hace ya 16 años que estoy intentando poder abrirme de esta cuestión y no puedo hay algún consejo que por ahí puedas darme bueno desde ya digamos vos tienes alguna posibilidad de acercarte a la casa de Alexis si en algún momento sí bueno con ella puedes encarar lo que ella llama el tratamiento ay Alexis de sí como se llama esto bueno es lo que yo llamo la terapia de vida pasada en la cual podríamos buscar el origen de tu conexión con esa persona y cancelarlo ¿te parece? ahora soy Jesús nuevamente ¿cómo? sí lo que pasa que yo desde mi alma siento plenamente que esa persona es parte de mí entonces ¿cómo hago? déjase lo a ella ella eso lo puede manejar ella lo he estudiado lo ha hecho lo sigue haciendo cuando puede cuando le da la energía y ella te puede ayudar porque hay hay que hacer un corte definitivo es imperiosa necesidad que hagas ese corte porque eso te está reteniendo eso te está frenando y hoy en día lo importante es que te quieras a vos misma y como tal aproveches la capacidad de amor para ayudar a otros sí está bien bueno está bien quiero decir yo lo siento está bien lo siento así pero bueno es un tema que da para hablar mucho que obviamente no podemos pero tiene que ver con la creación tiene que ver con Dios tiene que ver con el femenino y el masculino y tiene que ver con las polaridades hechas unidades pero bueno muchas gracias Jesús desde ya escuchame una cosa últimamente yo pido a todos la autorización para que se publique esto porque otros humanos se benefician lo que vos puedes pedir que no se ponga tu nombre pero autorizas que se ponga tu nombre Adriana bueno muy bien bueno desde ya mi querida te mando todo mi amor toda mi luz y a vos Alexis te agradezco que hayas sido capaz de hacer esto buenas noches a ambas mis amanas buenas noches amados Jesús buenas noches maestro gracias por incitarme a hacerlo gracias gracias